Buenas noches, vamos a retomar nuestro programa en esta nueva temporada de 2023, bueno, feliz año ante todo, con un peliculón, con una de esas películas magistrales importantísimas que resumen esa unión entre la historia y el cine, el cine y la literatura, que al mismo tiempo tiene una banda sonora súper pegadiza, que cada vez que la escuchamos nos lleva a la película, algo así como lo que ocurre con Carros de Fuego, por cierto, permítame la broma, de que los tres protagonistas de esta película están como en Carros de Fuego todo el día corriendo a lo largo de los bosques, que es la película El Último Mohicano. El Último Mohicano fue una de esas grandes películas de acción, de alto presupuesto y con unos actores magníficos que se hicieron en la década de los 90 y de hecho está tan fresca hoy en día que pensaba ayer que se han cumplido 30 años, es del año 92, o sea que el 22 se han cumplido 30 años y ha cumplido 30 años muy bien, está fenomenal y uno no se acuerda de lo antiguas que son estas películas con respecto a la actualidad, más que cuando recuerda qué estaba haciendo en aquel momento cuando la vio, porque se mantiene efectivamente muy fresca y muy bastante adecuada a los tiempos del cine moderno, aunque es de una etapa ya predigital y todo esto. Bien, pues vamos con ella, porque ya que es una película que tiene muchísimos vértices y muchísimos puntos de vista, vamos a intentar tocarlos todos, aunque sea brevemente. El primero es que es una película que se incluye, o la trama se incluye, en La Guerra de los Siete Años. Hace unos meses o menos, dos meses o así, hicimos un programa de historias de cine sobre La Guerra de los Siete Años que nos han escrito cantidad de gente sorprendida de la cantidad de cosas que hay sobre esa guerra que desconocían. De entrada, hay que decir que es la Primera Guerra Mundial, la primera vez que se lucha en todos los continentes, en todo América del Norte, América del Sur, la India, Europa, por supuesto, y debería ser llamada Primera Guerra Mundial antes que la Primera Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial se lucha incluso en menos sitios. Bien, y fundamentalmente en América del Norte fue una lucha entre franceses e ingleses, y los indios apoyaron, los indígenas norteamericanos, apoyaron a unos y a otros, los hurones, a los franceses, y las famosas cinco naciones iroquesas, en este caso ya eran seis naciones, porque cambiaron, es como lo del rugby, el trofeo cinco naciones, luego se añadió Italia y es el trofeo seis naciones, bueno, pues al final eran seis naciones, y ayudaron a los ingleses, con lo cual la mezcla de indios con soldados azules y soldados rojos, en ese momento, por sus uniformes, y los colonos que estaban en ese momento en Estados Unidos, da una idea fenomenal de todo lo que fue esa guerra y de lo que fue esa guerra en Estados Unidos, el pre-Estados Unidos, lógicamente, la época colonial donde todavía era inglesa. Bueno, pues, y Francia tenía Canadá, con lo cual las luchas fronterizas eran tremendas, y por si fuera poco, el autor de la novela, James Fenimore Cooper, nació allí, nació en esa zona, vivió toda su vida en Cooperville, una ciudad fundada por su padre, muy cerca de los escenarios, ya saben que el estado de Nueva York se abre así, como en abanico, y en el norte es mucho más grande que abajo, pues justo en medio, por donde sube el Hudson, está, bueno, por donde sube el Hudson es a la derecha, que ahí está la acción, en el lago Jorge, el fuerte William Henry y tal, pero justo en el medio está Cooperville, que es donde él vivió, en una zona en la que pertenecía antes a los iroqueses, y conocía muy bien el ambiente, conocía muy bien el paisaje, conocía muy bien a los indios, y por lo tanto, la novela es un claro reflejo de la primera novela de acercamiento a entender, y la primera novela en la que hay como protagonista un indio, ese último mohicano, ¿no? Bueno, pues la novela, por lo tanto, es importantísima, él hizo seis, perdón, hizo ocho novelas en total, algunas de la pradera, sobre la frontera, en fin, pero esta es la más famosa, y fue tan famosa que todos la leímos de pequeños, de hecho, sorprendente que sea del año 1826, la novela, o sea, antes, 40, 50 años antes de que el oeste se convirtiera en lo que luego ha sido las películas del oeste, de cuando Estados Unidos estaba recién creado, y donde prácticamente la gente vivía todavía en la franja esta del Atlántico. Bueno, pues ese autor, que estudió en Yale, que era de buena familia, pero al mismo tiempo aventurero, consiguió realizar una obra maestra, que todos leíamos, yo recuerdo haberla leído, en esos libritos de la editorial Bruguera, que tenían los personajes puestos en el lomo, y unos cuantos dibujillos por dentro, pero que era una colección fenomenal, que te acercaba, como Emilio Salgari, Calmae, Julio Verne, menos en aquel entonces, luego ya cuando cumplías más años más, todas esas grandes novelas que leíamos, Alejandro Dumas, Los tres mosqueteros, etc. Bien, pues esta novela ha sido llevada al cine un montón de veces, a la televisión también, incluso tiene una miniserie. La más famosa, la más famosa de todas, es la del año 36, con Randall Scott, y es quizá la base del guión de esta, porque se acerca más a esa película que a la novela en sí misma. Y antes ya hubo tres versiones, una del año 32, con Harry Carey, y en los años 20, o mejor dicho, el año 20, dos. Además, los protagonistas de ambas eran dos genios del cine de terror, Bela Lugosi y Boris Karloff. Y hay una versión del año 65 española, que la citamos en ese programa de historias de cine sobre la guerra de los siete años, que está muy bien hecha en cuanto a que sigue muy mejor el libro, aunque es una coproducción en la que participa España, Daniel Martín, etc., y que no es demasiado buena, y tampoco en la plasmación de los personajes, o en la propia vestimenta, etc., pero sí que es la mejor, la versión más pegada al libro. Bueno, pues hecha esta introducción, esto hay que decir que es una obra magnífica de Michael Mann. Michael Mann es un director de cine, productor, guionista de Chicago, nació en 43, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Su padre era un emigrante ruso que participó ya en la guerra, estaba combatiendo, y su madre sí que era de Chicago de toda la vida, y tuvieron una tienda de ultramarinos. Él consiguió estudiar, fue a estudiar fundamentalmente historia, filosofía, un poco de arte, humanidades, pero viendo una película de Pabst, uno de esos maestros alemanes del expresionismo, se quedó tan fascinado que decidió estudiar cinematografía, entre los años 65 y 67 hace cinematografía y entra en la televisión, fundamentalmente como guionista de una serie que se llamaba Starkey Harts. Las primeras cosas que dirige es de otra serie, que aquí en España no ha tenido tanto éxito, pero que en Estados Unidos lo tuve mucho, que era la mujer policía, con Angie Dickinson haciendo de policía, y además un primer papel femenino protagonista de primer nivel, que ganó bastantes premios. Bueno, pues ahí ya dirigió sus primeros episodios, y fue con un cortometraje, también en los años 60, Haumpuri, en el Festival de Kangana, el Gran Premio del Jurado, con un cortometraje con ese extraño nombre, Haumpuri, no sé cómo se pronunciará, y realmente tiene un éxito notable por la manera de manejar la cámara y tal, y es en los años 70 donde ya le dan la primera oportunidad a finales, y comienza a los 80 con ello, de hacer una serie en televisión. Y su serie, creada por él, y que además tuvo un éxito notable, también en España, es Corrupción en Miami. Como productor y creador de la serie la controló perfectamente, y durante unos cuantos años de los 80 pudo hacer su segunda película conocida, que es precisamente sobre Aníbal Lecter, que se llama Manhunter. La primera vez que aparece Aníbal Lecter, el personaje de este médico antropófago, es precisamente una película de Michael Mann, y su gran éxito primero es Ladrón, una película de estos 80 con James Caan, recientemente fallecido, el Sony del padrino, que es el protagonista de una historia bastante pegada a la realidad, porque estas historias pegadas a la realidad, que tienen un fundamento real y histórico, le encantaban a Michael Mann, o le encantan, porque todavía está vivo y inactivo. Bueno, pues dicho esto, su década prodigiosa es la década de los 90, el año 92 hace esta película, el último moicano, el año 95 hace Hit, nada menos, con Robert De Niro y Dustin Hoffman, al Pacino, cara a cara, de hecho, dos de las escenas más famosas de esa película son los dos enfrentados, la famosa escena en el bar, en la cafetería, y la escena final en el aeropuerto, y el dilema, que ha sido la más exitosa, el año 99, a nivel de premios, de Óscares, de nominaciones, a BAFTAs, a Globos de Oro, etc. El dilema, como se recordarán, el protagonista Russell Crowe, es toda una historia sobre una tabacalera, etc., que tiene toda una serie de problemas judiciales. Bien, pues ese triángulo, esa tríada de películas, le sitúan como uno de los grandes directores del momento, y ya en los 2000, las que ha ido haciendo, pues han sido ya películas, todas ellas, digamos que viven de ese éxito y ya con dinero suficiente para hacerlas muy bien, como Enemigos Públicos, la recordarán, la película sobre Dillinger, con Johnny Depp, y siempre en unas películas que son muy personales, porque Cameron, perdón, Mann tiene un estilo, yo diré ahora porque he citado a Cameron, Mann tiene un estilo muy personal y muy trabajoso, es tremendamente amarrón con todo lo que hace, y le encanta controlar absolutamente todo, que es lo que hace Cameron. De hecho, son famosos los dos, hay un famoso chiste que ha salido ahora por el avatar nuevo de Cameron, sobre a quién, si odias los directores que controlan todo absolutamente, a quién dispararías antes, a Cameron o a Mann, bueno, pues porque ambos se parecen en eso, en controlar toda la película, en ser muy detallistas, en saber mucho sobre el tema y manejarlo, crear esos mundos, el de Avatar es un ejemplo, Titanic en Cameron, o en este caso el que vamos a ver hoy, crear unos mundos en los que se mueven perfectamente, porque controlan hasta la última cosa. Bien, él siempre ha querido personajes, y es parte de su estilo, personajes solitarios, duros, pero de valores morales potentes, esto lo acerca a los grandes clásicos de Hollywood, como Howard Hawks o John Ford, y al mismo tiempo, con unos ambientes muy bien trabajados, ya sea en la ciudad, como Heath, o ya sea en el bosque, en este caso, en el último moicano, que los domina de tal manera con la cámara que la fotografía es excelente. De hecho, su director de fotografía ha trabajado siempre con él, y han sido como uña y carne en esas tres películas que citaba antes, Dante Spinotti. A Dante Spinotti, de origen italiano, nació en el Véneto, lo conocerán también por la fotografía de L.A. Confidencial, porque fue un verdadero maestro en esa película, y se hizo uno con Mann, y en estas tres películas, tanto en El dilema, como en Heath, como en el último moicano, la simbiosis es total. La fotografía es tan buena en Michael Mann, que solamente con que se fijen en un plano que hay al principio de la película, de un puente, de su sombra sobre el río, y cómo mantiene ese plano mientras un destacamento inglés pasa por el puente en último plano, detrás, es una maravilla la composición, de la manera, y eso lo hace a lo largo de toda la película, porque toda la película está llena de planos preciosos y de maneras de rodar adecuadas a lo que está en ese momento contando. Al principio, por ejemplo, en las escenas de acción, la primera batalla es prácticamente una batalla creada con la cámara al hombro, porque está prácticamente en plan guerrilla. La segunda, que es la gran batalla sobre el Fort Henry, son planos generales, planos panorámicos, muy sólidos, de que ambos ejércitos están frente a frente, mucha nocturnidad, domina la noche. De hecho, filma la noche de maravilla. Fíjense en Hit, la escena que decía antes, del aeropuerto, de la lucha por el aeropuerto con las pistolas, y no digamos nada aquí, las escenas de noche en el cementerio indio, y luego la primera escena de amor, que el citaré más tarde, con esas noches perfectas. Casi todas las escenas del fuerte son de noche. La tercera escena de acción, que es la célebre de la masacre de Fort Henry, al principio es muy sólida, también los indios en el bosque, la columna en el centro de los ingleses y sus familias, y luego ya se caotiza la escena y la cámara se vuelve bastante caótica, de hecho, quizá excesivamente caótica. Por cierto, en el libro, el inicio de esa escena es mucho mejor, porque es una escena histórica, la famosa masacre de William Henry, pero empieza con un indio que le coge el chal a una señora, que a su vez tiene al niño envuelto en el chal, y al tirar de él se lleva al niño, en fin, el inicio es más claro y más, aquí es un poco raro, es el que llega un indio y le pega uno y luego otro, en fin, pero tiene su fuerza. Y la última escena, que es la que dejaré para el final, que es la escena de la cascada, esa escena está rodada de un modo absolutamente distinto al resto, y casi como un ballet, es un acierto tremendo el que lo haga en un camino pegado a la pared, y que prácticamente no se puede avanzar de dos en dos, sino de uno en uno, eso justifica algunas de las acciones de lucha y tal, y dentro de todo ese momento cenital de la película, en la que la banda sonora se hace con todo, no hablan, sino solamente es como un ballet, y al mismo tiempo hay momentos en los que se paran, hay momentos en los que se paran los dos contendientes, como cuando Butragueño se paraba en el área con el balón así, y de repente no sabías qué iba a hacer, bueno, pues exactamente igual, de repente se paran, y antes de hacer el último golpe o el último tal, todo eso, que tiene sus pegas y su manera de rodar, desde luego es muy original, está hecho con los planos siguiendo la música, y de alguna manera ralentiza la acción para que se vea que están sucediendo muchas cosas, las miradas, como se ve, roda de modo totalmente distinto. El mundo romántico, esta es una película tremendamente romántica, pese a que no tiene casi ni un beso en toda la película, ¿por qué? Porque esa base de miradas, en eso se parece mucho a Pasión de los Fuertes, de la escena del baile de John Ford, de hecho, la lista de Michael Mann de sus 10 mejores películas, de las que él considera mejor, está Pasión de los Fuertes, y alguna que hemos traído aquí como Pasión de Juana de Arco, por cierto, es una de las listas mejores hechas que he visto yo por un director actual, estoy de acuerdo en casi todas ellas. Bien, pues las miradas que tienen en la cabaña, tanto Madeline Stowe como Daniel Day-Lewis, y las que luego se suceden en esa escena nocturna, donde al final quedan los dos mirando el paisaje sobre un fondo nocturno, son realmente una verdadera maravilla de simplemente enseñar un poquillo, mostrar el amor a través de las miradas. Y lo mismo ocurre en la otra historia de amor, entre Uncas y Alice, que solamente la intuimos, ni se dicen nada, por unas miradas que tienen entre ellos. Bien, pues esa manera sutil, en algunos momentos, rápida en otros, lenta en otros, hace muchísimo, eso que hará luego un hit muchísimo, que es coger con los objetivos, jugar con los objetivos, para que me salga este actor en primera fila, difumino el paisaje de detrás, o al revés, difumino el paisaje de delante para que me salgan los indios que están detrás. Ese tipo de manejo de la cámara y tal, es una maravilla, y cuando se une con Dante Spinotti, aunque él controla mucho la fotografía, es francamente bueno. Y luego qué decir de esta impresionante banda sonora, que se nos queda en los oídos, y que marca toda la película, y que de hecho todo el mundo recuerda, una vez terminada, es de Randy Edelman, que es uno de los grandes directores de bandas sonoras, aunque no ha tenido mucho éxito, la más importante que le recordaron es la de Notting Hill, y Trevor Jones, que le recordaron por seis días, siete noches, pero que aquí unidos ambos talentos, Randy Edelman con Trevor Jones, los dos crean una banda sonora espectacular, no volvieron a trabajar con Mann, y aquí se dejan la vida, porque realmente es un sonido, hay momentos en los cuales hay como gaitas escocesas, ya que las protagonistas, las dos chicas y su padre, el coronel, son escoceses, en fin, interesantísimo. Bueno, pues visto esto, y visto la manera de rodar de Anthony Mann, perdón, de Anthony Mann es el grande, de Michael Mann, algunas cosas con respecto al guión, la película no sigue, el guión es muy bueno, muy preciso, tremendamente interesante, ya digo que se parece más a la película del 36 que al libro, y cambia algunos personajes, por ejemplo, Uncas está enamorado de Alice, perdón, está enamorado de Cora, no de Alice, como en la película, y realmente el mayor es una persona bastante mejor que en la película, y no es un cretino como en la película, y otras muchas cosas, no voy a hablar de quién muere, para no desvelar a los que no hayan visto la película, pero también cambia ahí algo, pero el que cambia más es el papel protagonista, el papel de ojo de halcón, o de larga carabina, long carabine, que es como se llama el personaje de Daniel Day-Lewis, que aquí continuamente le llaman Nathaniel, que no aparece en el libro con ese nombre, y que en el libro tiene más de 50 años, de hecho, en el momento dado que los indios dicen que tienen 40 años de prestigio, disparando, y aquí aparece como un hombre joven. Daniel Day-Lewis, es uno de los actores más increíbles de la historia del cine, y probablemente de los últimos años el mejor, es, lo decía la revista Time, es un hombre comparable a los grandes nombres de toda la historia del cine, pero así como Marlon Brando era un hombre del método, o Gary Cooper era un hombre de Hollywood, y Laurence Olivier y Alec Guinness eran un hombre de la escuela británica de actuación de Shakespeareana, él reúne los tres, porque nació en Kensington, es inglés, estudió en el Old Vic de Bristol, es de la compañía sexpiriana, de la compañía auténtica sexpiriana, triunfó como actor de Shakespeare, es famoso su Romeo, y también su papel de Pac en El sueño de una noche de verano, pero cuando se mete en el cine, llega a ser, ah bueno, luego se hace del método, sigue los métodos de Stanislavski y todo esto, y encima triunfa en Hollywood, siendo considerándose, bueno, de hecho es el actor que ha ganado más Óscares, tres, así como Katherine Hepburn en Actrices tiene cuatro, él tiene tres, y los tres además muy famosos, Mi Pie Izquierdo, que es una actuación increíble, Pozos de Ambición, y Lincoln, metiéndose en tres papeles totalmente distintos, la persona con deficiencias de Mi Pie Izquierdo, no tiene nada que ver con el personaje de Lincoln, ni menos con el gran orgullo de Pozos de Ambición, y por el medio tiene otras nominaciones, como Guns of New York, El hilo invisible, que ha sido su última película, etcétera, escoge muy bien sus papeles, rechazó por ejemplo hacer El señor de los anillos, ha rechazado hacer Batman, en fin, lo que ha rechazado Daniel Lewis es espectacular, porque luego dices, pero él no se ve en ese papel o no le interesa, y al final incluso se retiró, cuando hizo The Boxer, el año 97, hasta el 2002, que le vuelven a llamar para hacer Kansas New York, estuvo cinco años retirado del cine, haciendo zapatos en Florencia, se retiró a Florencia, es un artista, un hombre totalmente, su madre es actriz, su padre es poeta, en fin, un tipo de una personalidad impresionante, está casado, además, con la hija de Arthur Miller, el célebre director de teatro, y una de las películas pocas que tiene, que la gente conoce menos, es precisamente porque la dirigió a su mujer, y antes estuvo relacionado con Isabel Adjani, tiene tres hijos, uno de Isabel y dos de su segunda esposa. Bueno, el tema está en que Daniel Lewis llena la pantalla de un modo, y claro, venía de triunfar, en una película que se llama Una habitación con vistas, que es una película que a mí me dejó atónito, y fue cuando empecé a valorar cómo era él, porque no parece él, antes había hecho mi hermosa lavandería, y estaba, había hecho papeles pequeños en Gandhi, y uno, ya un poco más grande, en el motín a bordo, haciendo del segundo oficial, ya saben, la famosa película de la bounty, etcétera, y él, digamos que, que era un actorazo de primer nivel, y de repente, quiere hacer una película de acción, cuando Mann habla con él, y se pone a hacerla, y la verdad es que, es la primera vez que se vuelve un físico, él se pasaba días, meses a veces, estudiando el papel, y aquí estuvo, con los comandos, intentando adquirir fortaleza, y saber cómo se manejan por el bosque, porque se pasa toda la película corriendo por el bosque, que además no hay dobles, y bueno, pues él es el famoso, no es el famoso último moicano, curiosamente, como él pasa a ser el protagonista, el último moicano pasa a ser un secundario en esta película, bien, pues ese es Daniel Day-Lewis, que qué hablar de él, o sea, es que todo lo que digamos, es poco, baftas, globos de oro, lo que haga falta, es un fuera de serie, a mí me encanta, en películas en las que no está tan fácil, metido en Lincoln y tal, que ahí cambia la personalidad, pero cuando aparece él, con su cara normal, como la edad de la inocencia, me encanta, en el nombre del padre, me encanta, y me encantan cantidad de películas de estas, que está como menos, menos eléctrico, y menos, menos imbuido del papel, como puede ser Guns of New York, que es la que menos me gusta, de sus papeles, porque él está siempre, muy bien, es que es un genio, se le pone la última, cuando ha decidido retirarse, se ha hecho irlandés, y se ha retirado al condado de Wicklow, en Irlanda, y vive allí tranquilamente, con su mujer, tal, sin ningún tipo de, ya no quiero hacer tal, se ha retirado cuando cumplió los 60, exactamente, bueno, pues ese es Daniel Lewis, Madeline Stowe, por lo contrario, fue una actriz muy conocida en los 90, y luego poco conocida, pero la verdad, es que aquí está muy bien, y esa historia de amor entreverada, está genial, en el papel de Cora, en el guión, perdón, en el guión, en el libro, son hermanastras, por eso ella es morena, y la otra es rubia, y ella tiene una cierta ascendencia mestiza, aquí no sale por ningún lado, pero bueno, está muy bien en el papel, de hecho, es una actriz tan guapa, que el primer plano de ella, es la cámara bajando desde arriba, y centrándose sobre ella, por cierto, no lo he dicho antes, pero la dirección artística, es tan buena en esta película, no solo en los uniformes, en cómo van vestidos, los indios, en que los mocasines de todos ellos, estaban gastados, para que se viera que no eran nuevos, sino que si se fijan, ella desde que empieza el viaje, al principio, hasta el final de la película, lleva el mismo vestido, porque le han atacado, no ha podido cambiarse, no lleva, ha perdido el equipaje, y lo mismo su hermana, Alice, y eso es uno de los detalles, cien mil detalles que tiene la película, muy bien, hay otros que no me gustan nada, como que algunos indios, que aparecen detrás, de los protagonistas, son blancos, claramente disfrazados de indios, pero bueno, es lo que hay, tampoco había tantos indios, en ese momento dispuestos, a hacer papeles, bueno, entonces, en lo que estaba, que es el papel de Madeleine Stowe, se hizo famosa con Revenge, que es una película con Kevin Costner, el año anterior, aquí está, prodigiosa, y justo después, hizo una película, que fue la que le catapultó a la fama, en el 93, que se llama, Vidas cruzadas, de Robert Altman, con la que ganó, incluso la Copa Volpi, en Venecia, a la mejor actriz, bueno, fue una copa, dada a varios actores, casi al reparto entero, de la película, y Vidas cruzadas, ya le situó muchísimo, en el panorama internacional, y luego hizo, una película interesante, sobre el oeste, con otras tres famosas actrices, que se llama, Cuatro mujeres y un destino, y, poco a poco, conforme fue perdiendo, esa juventud, porque ya se basaba mucho, en su belleza, aunque era una enorme actriz, va perdiendo papeles, va haciendo películas, en los años 2000, muy pocas, y vuelve a resucitar, para el gran público, y para los premios y tal, con una serie, que se llama Revenge, del 2011 al 2015, donde hace, Sarpía, jefa del clan, una reina oveja, espectacular, que es un papelón, donde se demuestra, lo magnífica actriz, que es, realmente, es una pena, que no tuviese más películas, porque es una actriz, sensacional, y vamos con los demás actores, bueno, Wes Studi, el que hace de indio, de magua, o de zorro sutil, este hurón, que ha vivido con los mohacks, y tal, bueno, que es el malo de la película, que quiere vengarse continuamente, este hombre, es el indio, por antonomasia de las películas, porque lo localizó, él, realmente, es un Cherokee, no está tan mal, porque los Cherokees, eran, se les llamaban, los siroqueses del sur, porque tenían la misma lengua, y estaban por allí, por los montes, por cierto, donde fue rodada la película, los montes apalaches del sur, la película está rodada, en Carolina del Norte, porque hubo que buscar localizaciones, nunca hacemos suficiente, damos suficientes aplausos, a los buscadores de localizaciones, porque la zona del lago Jorge, que es donde se desarrolla la acción, la zona del río Hudson, y el mismo fuerte William Henry, es ahora un museo, que está rodeado por ciudad, y está lleno de casas, de recreo, y casas, y pueblos, y no se puede rodar ahí, y por lo tanto, se buscaron una zona semejante, con el mismo tipo de vegetación, con el mismo tipo de lagos, y tal, en Carolina del Norte, pues los Cherokees estaban por allí, que de alguna manera, es uno de ellos, pero, él nació en Oklahoma, que es el famoso estado indio, territorio indio, donde juntaron a todas las tribus, y prácticamente, solo hablaba Cheroke, luego le cogieron para la guerra de Vietnam, estuvo ocho meses en la guerra de Vietnam, dieciocho meses, perdón, y en la guerra de Vietnam, y antes un poco, en la escuela de Tulsa, consiguió aprender inglés, y tal, y entra en el cine, gracias a Kevin Costner, por Bailando con Lobos, haciendo también del malo, pero hace tan bien, es tan buen actor, que aquí le recogen, para hacer también de malo, pero un papel más largo, en el último boicano, y luego ya protagonista de Jerónimo, y va siendo cada vez más protagonista, y al final ya hace de policía normal, en algunas películas actuales, etcétera, 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 y el año 2019, le dieron el Oscar a toda una vida, cosa que es rarísimo, y es el primer indioamericano, el primer aborigen americano, que lo recibe. Bueno, y vamos con los demás, Jodie May, acababa de venir, tenía 17 años cuando hizo la película, es la que hace el papel de Alice, venía de ganar nada menos, que el premio a la mejor actriz, en Cannes, cuando tenía 13 años, por un papelito, el papel de Molly, en un mundo aparte, en un papelito, porque el papel es grande, y está a lo largo de toda la película, la hija del matrimonio, en un mundo aparte, donde se sale, luego no ha tenido tanto éxito, porque en esta película está lo suficientemente atontada, y suficientemente débil, como es el papel, tanto en la novela, como en la película, pero luego no ha triunfado especialmente. Stephen Waddington, sí que ha triunfado, esta era su primera película importante, había hecho teatro, Ricardo II, etcétera, y lo pueden ver, el actor británico, lo pueden ver, luego más tarde, haciendo, es el mayor, Hayward, que aquí ya digo que está más mal, que es más malo que en la novela, que está enamorado de Alice en la novela, y aquí de Cora, lo verán después en Ar, el templario, haciendo del gran maestro de la orden, por cierto, un papel que era español, lo verán, pues yo que sé, haciendo ese mismo año, haciendo Bartolomé, Colón, del hermano de Colón, en 1492, la conquista del paraíso, y de mayor ha hecho muchos papeles, la verdad es que le recordarán su cariño, en muchas películas, Eric Sway, es el que hace el papel de Uncas, teóricamente el último moicano, la última persona de esa tribu, que es conocida, en algunos sitios como los Delaware, porque se tuvieron que ir hacia el sur, y fueron el fundamento de ese estado, de Delaware, y que aquí aparece menos, y tal, él hizo muy poco cine, y realmente es la película que más aparece, en cambio, el que hace su padre, Russell Means, sí que es un activista tremendo de los indios, del movimiento indígena, es un político, creo que su partido se llama el Partido Reformista, o Partido Radical, ya me acuerdo, pero se ha presentado a las elecciones, y realiza en esta película el papel de Chinga Wook, que es el padre, digamos, el que tiene que ver el nombre de algo con la serpiente, y es un personaje muy interesante, tanto en la política, como en otras películas que ha realizado, y me quedan dos, que son dos personajes del mundo del cine espectaculares, Patrice Chirot, es el director, uno de los directores franceses más espectaculares, ha hecho, ha ganado dos César, ha ganado dos Osos de Oro, es un del Festival de Berlín, y la película francesa suya, que más conocerán los españoles, es La Reina Margot, es un director, productor, guionista magnífico, y aquí hace del general francés, o el coronel francés, Molkamp, y Pete Postlewhite, Pete Postlewhite, es un actor que aquí todavía no había explotado, que ya era mayor, de hecho murió el 13 o así, hace unos cuantos años, pero que a partir de, en el nombre del padre, haciendo del padre precisamente de Daniel Day-Lewis, y de otras grandes películas, por ejemplo, Parque Jurásico 2, donde hace este cazador furtivo, que llevan allí a la isla, etcétera, acabó siendo uno de los actores más reconocibles del cine británico. Bueno, en definitiva, no me da tiempo de hablar de otros, ni de hablar más cosas de la película, en definitiva, una película tremendamente imbricada entre lo que es la literatura, que leíamos de Pequeños de Aventuras, el cine, el buen cine que ha creado en los años 90 unas grandes películas de aventuras, con unas bandas sonoras extraordinarias como la de esta película, y dirigidas por un director de primer nivel, como Michael Mann, más desconocido para el gran público que otros como James Cameron, pero que tiene el mismo prestigio entre los críticos, y sobre todo, entre la gente que sabe de fotografía, de cómo se rueda una película. Me quedan por decir algunos defectos, aunque mucha gente le pone un 10 a la película, y hay gente apasionada, y que opina que es una de las mejores películas de la historia del cine, al menos del mundo de acción, así que tiene algunos fallos, como esa escena que no me da tiempo otra vez, y que mejor que no lo haga, porque así la ven tranquilos, y como es la resolución de casi todo lo que sucede en la película, pues así, si no la han visto, no saben de qué va todo esto. Es la escena siguiente a la que hay en el pueblo este, que crearon enterito, un pueblo hurón del Gran Consejo, que está allí creado también en Carolina del Norte. Por cierto, no sé la versión que les van a poner, pero hay una versión antigua, la del estreno, que tiene traducido todo lo que dicen los indios, con subtítulos, y en cambio hay una versión más moderna, en la que han quitado esos subtítulos, y cuando hablan los indios entre ellos, no se entera uno de qué están diciendo, esperemos que sea la primera. Bueno, pues si no han visto la película, disfruten, porque van a encontrar una de las grandes películas de acción de los últimos tiempos, es una de las mejores películas de aventuras, con detrás un libro extraordinario, y encima han metido una historia maravillosa, poco conocida, de esas cinco naciones, los Sénecas, los Ondagua, los Cayugas, en este caso los Mojas, que son los que más aparecen, y los Tuxanora, que son la sexta que se une, y los Ontarios, me quedaba, y toda la maravilla de la fotografía en los bosques, y en el fuerte, invirtieron un montón, más de 100 carpinteros, haciendo ese set del Fuente de William Henry, y en lo que es la historia de amor tan sutil, la historia de aventuras metida por en medio, desde la escena de la cascada, es curioso porque esta escena, que en el libro está al principio, aquí está en la mitad, pero a partir de la escena de la cascada hasta el final, todo lo que va ocurriendo, y mira, ya que no lo he podido citar, como alguno de sus defectos de la película, alguna de las cosas que ahí narra, así no se enteran de quién, del final, si no la han visto, y nos sirve como ejemplo, de cómo se puede ir trazando, toda una película de acción fenomenalmente bien, disfruten tanto si la han visto, como si no, con esta maravilla de los años 90, que es el último momento. ¡Gracias!